No es de acción más que hacer el ejercicio, sino que pongan atención. Entonces quiero determinar el número mayor primero, sin menor, el número mayor solamente de un rango. Entonces voy a colocar ejercicio 3. Ejercicio 3. Entonces este ejercicio ¿qué va a hacer? Va a determinar el número mayor entre 5 números leídos. Entonces cuando digo 5 números leídos para no hacer hacia abajo, un ciclo. En la prueba, yo digo, este ejercicio debe hacerlo con ciclo. Este ejercicio no debe hacerlo con ciclo. Entonces, atención. Por ende, como son 5 números, empiezo a definir las variables del ciclo. Contador como entero. Definir límite como entero. Definir número para leer como entero. Listo. Y como tengo que ver el número mayor, tengo que definir una variable llamada mayor. Bueno, mayor no puedo. Num mayor. ¿Sí? Como entero. ¿Sí? Esa variable me va a guardar el tema, el número mayor. Listo. Tengo que inicializar el contador o en cero o en uno o en mil, como dijiste tú. Bueno, yo lo hago en cero. Ya lo hago en cero. Tengo que definir el límite como 5. ¿Sí? ¿Qué más? El número. Comenzar cero. Y el número mayor. El cero. ¿Sí? Listo. Como el profesor dijo que era 5 notas. Ah, ya. Un ciclo. Mientras el contador menor al límite. ¿Sí? Listo. Y para que ese ciclo no quede pegado todo el rato, tengo que aumentar el contador. ¿Sí? El contador más o menos. ¿Señor? Sí. Esto podría ser así. O sea, mira, de hecho ahora lo voy a hacer así. Voy a borrar el límite que a mí me interesa y voy a tener 5. Funciona correctamente, no hay problema. Entonces eso me indica que ese ciclo va a dar 5 vueltas. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo primero? Tengo que leer el número. Digo, escribir. Ingrese el número. Y tengo que leerlo. ¿Sí? Listo. Y ahora tengo que definir si estoy en la primera vuelta. Eso es lo que tengo que yo primero definir. Si estoy en la primera vuelta, ese número que ingresé es el mayor. Inmediatamente. ¿Sí? Entonces digo, a ver. Si el contador es igual a 0, entonces estoy en la primera vuelta. Entonces digo, si el contador es 0, estoy en la primera vuelta. Por ende, el número ingresado es el mayor. ¿Por qué no hay otro? ¿Sí? ¿Por qué no hay otro? Entonces, si el contador es 0, quiere decir que estoy en la primera vuelta. Por ende, el número ingresado es el mayor. ¿Por qué no hay otro? Hasta ahí, muchachos. ¿Hay dudas? Señor Sergio. Espera. Espera un poquito, Andrés. ¿Pero cómo no lo salgo? El sí, pero señor. ¿Por qué no viene, señor Sergio? Y esto que quede grabado, señor Sergio Cortés, no viene a clase. Señor Sergio, mira. Mira, el sí, ve si esto es verdadero. Si es verdadero, hace todo lo que está dentro y después continúa. Tú colocas sí, algo acá al medio. Entonces, aprieta Enter y ahí aparece el fin. Ahora, la diferencia entre un ciclo y un sí, que el sí ve si esto es verdad y hace todo lo que está dentro, ¿no es cierto? Pero finaliza acá y sigue. En un ciclo, hace eso mismo, pero después vuelve arriba para ver si eso es verdadero. ¿Sí? Acá no. Sí, eso no es. Entonces, digo, si el contador es igual a cero, estoy en la primera vuelta, por ende, el número mayor va a ser el número que ingresaste. ¿Sí o no, muchachos? Claro. Ahora, ¿qué ocurre si no? Tengo que compararlo. Digo, a ver, si no, tengo que decir, oye, si el número que ingresaste es mayor que el número mayor, ¿qué ocurre si él ingresó un número que es mayor al mayor? Lo guardo. Lo guardo. Entonces digo, oye, ahora el número mayor va a ser igual al número que guardaste. ¿Este es el ejercicio, muchachos? Así de simple. O sea, digo, voy a dar cinco vueltas, leo cinco números. Si es la primera vuelta, el número mayor va a ser el que ingresaste. Ahora, si no es la primera vuelta, tengo que preguntar si el número que ingresaste es mayor que el mayor. Y si es mayor que el mayor, aunque es un imbécil, el número mayor va a ser el número que ingresaste. Sí, señor Rosa. Lo vamos a hacer también, ¿ya? Pero vamos a ver si este tema funciona. Después de ver el tema del sí y no, el contador del ciclo aumenta para que no estén, ¿no es cierto?, viviendo todo el rato. Vamos a ver, ingresa el número. Yo voy a ingresar el número del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, y no mostré hacia afuera el número mayor, señor. Al final del ciclo digo, escribí, claro, no mostré ninguna cosa. Ahora, el número mayor es, coma, num mayor. Ahí está, ¿sí? Listo. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5. El número mayor es 5. Ahora, si no me convence el tema, lo voy a escribir inverso. Voy a escribir un número así normal. El 56, que fue el segundo. ¿Sí? Entonces, para aprovechar este tema, aquí mismo, voy a definir el número menor inmediatamente, ¿sí? Entonces digo, a ver, definir num menor como entero, para que pueda haber el número mayor y el número menor, ¿sí? Por ende, el número menor tiene que ser inicializado en 0. ¿Sí? Número menor. Entonces digo, si el contador es 0, entonces el número mayor es el número y el número menor también es el número, porque no hay otro. Va a ser el menor y el mayor inmediatamente. ¿Sí? O sea, si yo ingresé el 1, lo que es tu primero, va a ser el menor y el mayor, porque no hay otro número. Ahora, si no, tengo que preguntar si el número es mayor que el número mayor. Y si así lo guardo. Si no, que es lo que dijo el señor Rosas, si no, tengo que preguntar si el número es menor al número menor. ¿Qué imbécil suena? ¿Sí? Y si es así, el número menor va a ser el número. Y listo. Y ahí definí el mayor y el menor. Inmediatamente, señor Rosas. Señor abuelito. Abuelito Rosas. Entonces, en ese momento, yo puedo decir, al final del ciclo, escribir el número menor es y muestro número menor. ¿Sí? Entonces, fíjate, digo, si el contador es cero, quiere decir que el número es el mayor y el menor. De lo contrario, quiere decir que estoy en una vuelta, el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Y si el número que ingresaste es mayor que el mayor, lo guardo. Y si no, si el número que ingresaste es menor que el menor, lo guardo. Listo. Y muestro el número mayor y menor. Entonces, en ese momento, yo voy a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ah, no! Era 5. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. El número mayor es 5 y el número menor es 1. Lo acaba de guardar. ¿Sí? Y para verificar el tema si funciona, van a tener que ustedes, muchachos, recorrer ese tema. ¿Sí? Para que, bueno, vamos a repasar este tema. Entonces, en una hojita, muchachos, primero aquí era las variables, después las condiciones y después los cálculos. En este caso, no hay cálculos. Hay solamente variables y hay condiciones. Esa, esa, esa y esa. ¿Por qué? ¿Por qué en el... ¿Por qué en el... ¿Por qué en el anterior? ¿Por qué en el anterior? ¿Por qué en el anterior? porque acá me dijo Sergio que... porque yo aquí había puesto el límite igual a 5, ¿sí? Y acá había puesto el límite. ¿Ya? Y me dijo, profe, ¿y se puede poner 5 en vez de poner esa variable? Sí se puede. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas. Ahora, sí, es que, bueno, ahí entra en juego otras cosas, pero, en fin. Entonces, muchachos, voy a dejar el código ahí y lo van a tener que recorrer.